Gente, os voy a hacer una pregunta muy sencilla, ¿vale? ¿Oís esto? ¿Os suena esto? A mí me suena mucho, me encanta, ¿eh? ¿Quién decía que The Walking Dead estaba acabada? ¿Quién decía que The Walking Dead era una mierda? ¿Quién decía que The Walking Dead no iba a renovar más temporadas? ¿Quién decía que The Walking Dead solo tenía relleno? ¿Quién decía que The Walking Dead... ...no le quedaba vida? Pues lo siento mucho para esa gente... ...porque The Walking Dead ha renovado una décima temporada. Hola, muy buenas locos de YouTube. Bienvenidos chicos a un vídeo muy especial para hablar sobre la décima temporada de The Walking Dead. Y si gente, lo han confirmado, décima temporada de The Walking Dead, en octubre. Lo han confirmado de esta manera en Instagram. La intro del vídeo se la he querido dedicar a toda esa gente que decía que The Walking Dead estaba acabada y que no iba a tener más temporadas. Lo siento muchísimo gente, pero sí, al final una décima temporada se va a venir. Me da mucha gabe la gente que critica The Walking Dead sin... ¿Cómo decirlo? Pues fijándose solo en las malas cosas. O sea, no es como cuando vemos a una persona y solo vemos lo malo, ¿no? O sea, es algo muy jodido, ¿no? Es algo muy jodido porque es en plan, mira, séptima temporada, una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Esta temporada también una mierda. Y después no se fijan en las cosas buenas. Seguramente el 90% que critica The Walking Dead ahora mismo no ha visto la novena temporada. Porque seguramente han dejado de ver la serie y dicen, no, no. Pero es que siempre está el típico de, he dejado de ver la serie, no sé qué, no sé cuánto. Pues si has dejado de ver la serie, ¿qué hay, tío? O sea, es que a ver, cállate porque la novena temporada no la has visto y si la vieras, verías que ha mejorado un montón la serie. Porque para fijarse en lo malo también hay que fijarse en lo bueno. Hay que hacer un balance, a mi parecer. Yo siempre hago balance de las cosas. Si no, no puedo criticar. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Vamos a hablar sobre esta décima temporada que se vendrá en octubre de 2019. Sé que es un poco pronto, pero ya que han sacado este teaser, pues, no sé, la verdad es que, pues, me parece interesante, ¿no? Ya sé que estamos en la novena temporada todavía, ya sé que acaba de empezar la novena temporada. Bueno, la mid-season. Pero bueno, tranquilidad, o sea, vamos a hablar un poquito solo. Tampoco nos vamos a pasar porque no vamos a hacer aquí teorías locas porque no, no tengo yo aquí la mente para teorías locas. Principalmente deciros que, como veis en el teaser de Instagram, salen los jugadores, ¿vale? Y de mucha gente pensará, hostia Arce, ¿qué pasa? Que los jugadores van a seguir en la serie, no sé cuánto, en la décima temporada. Sí, los jugadores van a seguir en la serie, sí o sí, porque le queda mucho camino a los jugadores. No sé cuánto, a lo mejor décima temporada y un poco de la once. Yo creo que la décima será la última, a lo mejor, de los jugadores y después ya pasaremos, a lo mejor, al nuevo orden mundial. No sé, queda muchísimo, la verdad, no quiero teorizar eso porque a lo mejor me equivoco, así que mejor no teorizo eso. Pero queda muchísimo de sus jugadores. Negan, por ejemplo, se tiró la séptima temporada entera y después la octava prácticamente también, ¿no? Y sí, también, o sea, Negan ha estado dos temporadas y un episodio más en la sexta. Así que, plan, la guerra y todo esto, o sea, ha sido bastante extenso. Y ahora los jugadores no van a ser menos, los jugadores tienen una trayectoria que tiene que ser larga porque es que tienen ahí bastante chicha para hacer. Por ahora Ángela Kang se está saliendo con lo que está haciendo, es increíble lo que está haciendo y la verdad es que se merece eso continuar. Ya iremos viendo cuando saquen fotos del rodaje y todo eso y ya iremos pues aquí hablando de las fotos filtradas y todo eso, como cada año, ya lo sabéis. Pero la verdad es que yo lo sé y tengo curiosidad, ¿no? Porque, no sé, no lo sé, ¿vale? Pero a lo mejor se filtran las fotos estas de típico set de rodaje y todo esto que filtra después de fans. A lo mejor se filtran justamente después, bueno, cuando esté, pues todavía la temporada 9 en emisión, ¿no? O sea, sería eso muy curioso, la verdad, ver ahí la temporada 9 y de repente, yo qué sé, ver a un personaje nuevo en la décima, o sea, que no está confirmado, típico, ¿no? Que pasa a veces. O sea, esas cosas van a volar mucho en el canal, las vamos a ir viendo. Porque, no sé, es como siempre, a veces ha pasado. Si os dais cuenta, The Walking Dead ahora mismo, en octubre empezará su décima temporada. Todavía estamos en la novena, como ya sabéis. Pero es que poca gente se da cuenta de lo que va a pasar ahora, ¿no? Poca gente, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué sí? Yo qué sé. Pues ahora viene Fear, The Walking Dead, una temporada brutal que va a participar Dwight, va a participar Morgat. Y a mí eso me va a encantar, la verdad, tengo mucho que ir por ello. O sea, que vamos a tener The Walking Dead, ya sea Fear o la serie principal, para gato. O sea, ahora mismo acabará The Walking Dead dentro de dos meses. Y después Fear, un poco después, y después The Walking Dead. Normalmente Fear The Walking Dead acaba su temporada, si no recuerdo mal. Pues cuando empieza The Walking Dead. A lo mejor lo hacen diferente este año, pero suelen hacerlo así. Yo espero una décima temporada muy buena, muy brutal, muy increíble. Donde podamos ver, pues, más de los jugadores, muchísimo más. Porque seguramente esta temporada terminará, bueno, seguro 100%, que va a terminar con lo de las picas. Y eso es algo, pues, obvio. Es como cuando Negan mató a Glenn y a Bram, ¿no? Los mata y después viene la guerra, ¿no? Después, bueno, después viene la guerra, no, pero la preguerra, ¿no? En plan, preparándose todos ahí en la décima temporada. Los conflictos, todo esto. Negan liderando algo que se va a descontrolar. Todo eso, ¿no? Pues ahora vamos a ver lo de las picas. Después vamos a ver a una gente de Alexandria y de todas las comunidades. Va a estar en plan, madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? O sea, va a estar totalmente, pues, rendida. Va a estar totalmente fatal. Y después ya van a ir a tope por los susurradores. Van a ir ahí a enfrentarse. Tipo como lo que pasó con Negan, pero de una manera diferente, ¿no? Porque Negan no son los susurradores. Los susurradores, a mi parecer, son peores. Creo que es mucho peor. Es una amenaza mucho peor. Y veremos a ver lo que pasa. O sea, pero yo espero mucho de esta décima temporada. Espero muchísimo porque creo que es una temporada donde vamos a ver un conflicto nunca antes visto. Y no es como el gobernador, por ejemplo, ¿no? Y que después está Negan también, que se parecen mucho, ¿no? En el sentido de que son dos comunidades que al fin y al cabo tienen a su líder puto loco, ¿no? El gobernador y Negan, pues, tienen muchas diferencias. Pero ya me entendéis, ¿no? Es más semejante. Los susurradores los comparas con Negan o el gobernador. Y en plan, ¿esto qué es? O sea, esto no tiene nada que ver. Así que, bueno, gente. Espero muchísimo de esta décima temporada. Espero que sea una temporada de 10. Veníamos a ver, ¿no? Encima, número 10, ¿no? Que bonito el número. O sea, queda muy bien el número. En octubre serán 10 años ya desde que empezó The Walking Dead, o sea, increíble. 10 años ya desde la serie. Así que, bueno, gente. Espero que os haya encantado este vídeo. Poco más que decir. Dejadme en los comentarios, como siempre, vuestra opinión acerca de ello. Si os gusta esta décima temporada. Si no os gusta. Si creéis que va a estar guay. Si creéis que va a estar mal. Todo esto en los comentarios. Dejad un buen like, chicos, si os ha gustado el vídeo. Y, por supuesto, suscribiros si no lo estáis. Un saludo, chicos. Y nos veremos en el próximo vídeo de Arce. Arce, 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 arce.